Nacional está con nosotros Juan David Perea Murillo. Juan David, ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están por allá? Buenas tardes. Yo muy bien, gracias a Dios, muy contento, y bueno, disfrutando el momento. Bueno, nacido en Medellín, pero con doble nacionalidad, colombiano, español, y siguiendo un poco los caminos de de tu padre, diríamos, claro que tú juegas en otra posición, tú eres extremo por izquierda, si no estoy mal. Sí, por eso. Eh, Juan, ¿Cómo es este, o cómo has vivido este proceso de llegar, o de estar en el Atlético de Madrid, después de haber hecho parte del equipo juvenil A, el juvenil B, ya son casi dos temporadas, pero de llevar ese, ese, ese apellido, el apellido Perea, en donde tu padre, Luis Amaranto, fue tan importante. ¿Cómo va tu vida en el Atlético de Madrid? Bueno, no, muchas gracias por las palabras, y me he agradecido, ¿No? Viviendo un sueño que seguramente a todos los niños le encantaría vivir, que es estar en un club como, como el Atlético, con esa magnitud y aún más, después de lo que significó mi papá acá, al final fue uno de los internacionales con, con más partidos en el club, y eso para mí es un gran reto personal para intentar poder superar lo que él fue, intentar llegar a, a cumplir mis metas y mis sueños en este club, con este apellido, es una cosa que la verdad me llena de mucho orgullo. Bueno, Juan David, con las buenas tardes, primero le quiero preguntar qué, qué representa, pues ya nos lo decía que es un orgullo por usted, estar cerca al Cholo Simeón, estar en el Atlético de Madrid, pero yo le quiero preguntar precisamente por, también la posibilidad de una selección Colombia, le quiero preguntar si la Real Federación Española de Fútbol también le ha hecho coqueteos, y si de alguna otra manera, ahí, cuando llegue esa decisión, ¿Usted qué haría? Hola, eh, bueno, a día de hoy no hemos tenido contacto con ellos, verdad que hace un par de años cuando fui a la sub-17, sí hubo un contacto con ellos, pero bueno, yo lo tuve muy clave en el primer momento, y ya lo dije también en otras ocasiones, yo, aunque me haya formado acá, siempre me he sentido colombiano, nací allá, mi familia está desde allá, y yo la verdad que siempre representaré a mi país, eh, si se me da la oportunidad, ¿no? Y se nota en sus redes sociales cuando tiene la oportunidad de visitar a su familia acá en Colombia, lo que, lo que disfruta, el estar acá con su familia. Eh, Juan David, ¿cómo es el hecho de, de criarse como deportista en una casa de deportistas de primer nivel? O sea, ¿cómo se manejan esas presiones por ser el mejor? Eh, debe ser distinto a los compañeros que usted tiene, que en sus casas, sus padres se dedican a otro tipo de actividades, pero teniendo dos padres de alto rendimiento en sus carreras deportivas, ¿cómo se maneja el tema de la presión de ser el mejor, de llegar, de responder a la expectativa? ¿Lo habla con sus papás o, o no? Sí, bueno, eh, la verdad que desde mi experiencia, eh, es muy bonito porque siento que soy una persona muy autoexigente conmigo mismo, y el sentir que, eh, dentro de la familia nos podemos superar, eh, lo que hemos hecho los unos a los otros es algo, una sensación la verdad que increíble, obviamente lo hablábamos desde dentro, al final estamos en un foco donde tanto las cosas buenas como no las tan buenas, eh, se van a ver un poco más reflejadas, y tenemos esa exigencia de quizá destacar un poco más, eh, de por ser de donde somos o por cargar el apellido que tenemos, pero al no ser para mí un, un agobio, es más, eh, como te digo, un, algo que me llena de orgullo y empujar cada día más para hacer sentir orgulloso a todas las personas que me apoyan día a día. Juan, buenos días para nosotros ya, buenas tardes para usted. Juan, quiero preguntarle respecto a cómo ha sido esa experiencia reciente con el plantel principal del Atlético de Madrid, lo vimos convocado en el trofeo Ramón de Carranza contra el Cádiz, victoria de su equipo 4 a 1 contra el Submarino Amarillo, pero ¿qué tal la experiencia con Simeone, con los compañeros, qué lo ha impactado o quiénes lo han impactado desde el punto de vista futbolístico y personal en esta experiencia con los colchoneros, un equipo hoy en día de élite mundial? Bueno, al final es una sensación, la verdad que, eh, yo creo que increíble, eh, desde que tengo memoria, soy hincha del Atlético, obviamente, inculcado por mi padre, pero cuando aprendes a vivirlo y sientes lo que es el Atlético de Madrid, estar con los grandes es, es increíble, con, eh, Cholo Simeone me dio la oportunidad de participar en los entrenamientos debido a algunas ausencias que ellos tenían, gracias a Dios, eh, pude hacer las cosas bien y se abrió la oportunidad de, de participar con ellos en el torneo y la verdad súper agradecido, eh, siempre intentas aprender de los mejores, ¿no? Y yo creo que, eh, soy una persona muy abierta para escuchar y ellos, la verdad que han sido muy cercanos conmigo, sobre todo jugadores, eh, como Morata, John Félix, Lemar, que, eh, te ven, te dan un apoyo en cualquier situación que, que ven que quizás pueden mejorar, eh, todos son grandísimas personas, los capitanes, coque, Saúl, siempre han sido muy cercanos conmigo y la verdad que, como te digo, es una experiencia increíble que, ojalá todo el mundo, eh, que vive el fútbol y soñar fútbol como, como los colombianos pudiste tener esa oportunidad de vivir. Juan David, un saludo especial, un gusto que estés con nosotros. Yo creo que cada persona tiene un sello personal, eh, y único, además. Así te comparen con tu papá, y sean posiciones diferentes, ¿cómo es Juan David Perea en la cancha? ¿Cuáles son sus características, su personalidad? ¿Cómo lo describes tú? Juan David, bueno, al final es verdad que cada uno es diferente, él al final era más defensor central, yo soy un jugador de más ataques, pero bueno, me considero sobre todo un jugador polivalente, ¿no? Al final, eh, yo creo que el fútbol le ha condicionado mucho, y lo importante es trabajar para el equipo, y es algo que se inculca acá desde bien chiquito, soy extremo, puedo jugar por derecha, por izquierda, de carril, le juego hasta la lateral, entonces yo creo que mi mayor virtud es, eh, a poder amoldarme a cualquier situación que el equipo pida, a partir de ahí, individualmente creo que el desborde de la velocidad, y poder asistir a mis compañeros, eh, a la hora de hacer goles, o pases de, en última zona, creo que es lo que, lo que más destaco, y quizás lo que más he venido perfeccionando, ¿no? Juan, naciste en Medellín, pero has vivido, pues, buena parte de tu vida en España. Uno, ¿qué te conecta con el fútbol colombiano? Con nuestro fútbol, en donde tu padre no hace mucho, eh, fue técnico de uno de los grandes, como el Junior de Barranquilla, por ejemplo, y dos, cuando se conoce el nuevo cuerpo técnico de la selección Colombia, y Luis Amaranto Perea hace parte como asistente técnico, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Ahora va a ser más difícil llegar a la selección nacional? Bueno, el fútbol colombiano siempre me ha llamado muchísimo, ¿no? Yo creo que desde los hinchas, la forma de vivirlo es muy diferente, es acá, siempre que voy, me encanta ir a, a los estadios a ver el ambiente, porque la verdad se vive de, de una manera muy diferente, como somos los colombianos, es decir, siempre he estado ligado por familiares, tengo un primo, Adrián Parra, que está en la vez, por ejemplo, y, y siempre he estado ligado al fútbol colombiano, porque al final, siento que hay grandes características, y hay, hay muchísimos jugadores muy buenos a ver, aparte que tengo varios compañeros en, en la selección que tuvimos en la selección sub-17, como Juan Mosquera, ahora que fue allá a, a, a Estados Unidos, que siempre he estado muy pendiente de ellos, y me ha encantado ver. Muy bien. Juan. Pero, pero lo que, lo que te pregunté también, o sea, cuando se conoce el nombramiento de tu padre como asistente técnico de la selección, ¿qué pasó por tu cabeza? Ahora va a ser más difícil, me lo tengo que ganar, pero, o sea, no hay palanca, no hay, eh, intermediación, nada que valga, digo yo, ¿qué te han puesto la vara demasiado alta? Bueno, la verdad que no, no lo pensé mucho, porque creo que estamos en momentos distintos, obviamente soy, eh, súper feliz, súper contento por, eh, lo bien que él está haciendo, por la pasión que él imprime día a día, porque es una persona que, como cuando era futbolista, transmite mucho, al cien por cien vive las cosas, y él es un entusiasta del fútbol, lo es que se mete, analiza partidos, te habla, y tenemos muchas conversaciones sobre eso. Pues la verdad no, no pensé a día de hoy en ir a la selección mayor, pienso en centrarme, eh, mejorar cada día, en obtener cada día más minutos, experiencia, eh, esté en el lugar donde esté, y a partir de ahí seguir creciendo tanto como persona como futbolista, el día de mañana, como todos, eh, los futbolistas nacidos en Colombia, queremos llegar a esa selección, pero creo que a día de hoy estamos lejos, y creo que el secreto del éxito para llegar a la selección es trabajar día a día, y pensar más en el día de mañana que lo que pueda pasar dentro de un par de meses. Vivir el proceso. Sí, claro, y yo le quiero preguntar precisamente por su padre, porque, claro, lo conocimos en Junior de Barranquilla, también en Leones, unas campañas que a lo mejor no fueron tan apreciadas como deberían haber sido, pero, ¿qué significa para usted tener a su papá ahí, cómo vio esas campañas con el Junior de Barranquilla, y cómo, y qué se siente ese orgullo de, de hijo de, de tener al papá ahí muy cerca de ser uno de los entrenadores, por supuesto, asistente técnico del combinado nacional. Bueno, para mí siempre ha sido un orgullo, como te dije, desde que era futbolista, ahora que emprendió la, la carrera como, como entrenador, él, es verdad que quizá no ha terminado de concretar el cien por cien en la ideología de fútbol que tuvo en los clubes donde pasó, pero yo creo que tiene una idea del fútbol muy buena, muy, ya va lo que es aquí, es muy intenso, le gusta jugar muy bien con la pelota, y yo creo que la verdad eso se va a ver reflejado en la selección, él al final como futbolista, y más los estudios que ha tenido aquí, creo que ha encontrado la manera de ver un fútbol diferente al que quizás se suele ver por allá, y yo creo que eso le va a venir muy bien tanto a la selección como al país en general. Juan David, hace un rato usted decía que sigue de cerca el fútbol colombiano y en su posición, digamos que es una posición donde Colombia da muchos jugadores, Colombia da más extremos que nueve, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia ve usted entre la formación de un extremo allá, donde le ha tocado a usted, y la formación de un extremo acá, cuando ve los partidos? Bueno, yo creo que la principal diferencia es a la hora táctica, creo que allá obviamente destacan mucho en los extremos por su habilidad innata, el uno contra uno, el poder driblar a varios futbolistas, el poder finalizar, y yo creo que acá te llevan un poco más a lo táctico, al intentar explotar tus características desde una posición sabia que puede ayudar al equipo, no tanto el juego individual, y si más mediante combinaciones, mediante paes, poder ir sobrepasando las líneas del rival para intentar hacer el gol. Juan, una duda cortica a partir de lo que respondía recién, ¿qué vínculo tiene con Parra, el delantero de Fortaleza, por lado de papá o por lado de mamá? Bueno, él es hijo de mi tía, al final somos primos, y por parte de mi madre, y nos criamos desde chiquitos, ha sido prácticamente un hermano mayor para mí, es una gran persona, aparte de un gran delantero, y siempre le deseo lo mejor, gracias a Dios, ahora le están yendo mejor las cosas, al equipo quizás no tanto, pero bueno, confiando en Dios, va a seguir haciendo las cosas bien, y al club también. Muy bien, Bea, buena genética esa, de la familia de los Parra Perea, los Perea Parra. Quiero preguntarle ahora por lo que tiene que ver, y lo dialogaba recién con Campo, el tema de las características de jugar acá y de jugar allá. Tuvo una selección muy interesante que fue la de Héctor Cárdenas, y Bea los compañeros, entre otros, estaban Gerson Mosquera, Andrés Arroyo, Dylan Borrero, John Hader Durán, una camada muy interesante que a futuro, ojalá pueda vincularse a selección mayor, pero quiero preguntarles por la diferencia ahora, en el tema del sacrificio, permanentemente marcamos que nuestro futbolista es muy talentoso, que es muy virtuoso, pero que a la hora de volver, le cuesta por falta de solidaridad, porque es un poquito disperso, o por diferentes motivos. Cuéntenos un poco cómo es en el fútbol europeo, y qué les inculca particularmente respecto a eso, a los extremos, o a los carrileros, Diego Pablo Simeone. Sí, como tú dices, tienes toda la razón. Talentosos, sabemos un montón, yo creo que al final cuando llegas a partir de un nivel, todos los jugadores tienen las condiciones adecuadas para llegar al máximo nivel. La diferencia está sobre todo mentalmente, y es la capacidad de sacrificio. Yo creo que un gran ejemplo que tengo en Colombia es Luis Díaz, ayer viendo el partido que hace con Liverpool, aparte del golazo que hace, ves que no se rinde, pelea todas las pelotas, repliega, sube, baja, y yo creo que a día de hoy el fútbol demanda eso, sobre todo en los jugadores de banda, el dar un poquito más. Y Simeone recalca mucho eso, yo creo que más allá del talento innato de los futbolistas que tiene, una de las teclas que ha tenido Simeone es saber inculcar a todo el grupo que tanto atacamos once como defendemos los once. Juan David, ¿cuál es ese partido que más recuerdas de tu padre cuando era futbolista profesional? Pregunta difícil, ¿eh? Sí, tengo varios y muy bonitos, pero yo sin duda me quedo con el de Chile, ¿no? Cuando nos estamos jugando a la clasificación, 3-0 perdiendo, yo creo que lo que se sintió ese día en el estadio, cómo lo vivió él, cómo lo vivimos nosotros sus familiares, yo creo que es algo indesplicable y que creo que es muy difícil volver a sentir, yo personalmente, como creo que todos los colombianos. Pues Juan, muchas gracias por atendernos a esta hora, te deseamos lo mejor, queríamos conocer un poco más de tu historia y bueno, ahí estamos muy atentos a todo lo que pasa con el hombre de la número 32 en Atlético de Madrid. Un abrazo para ti. Listo, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo, gracias por el espacio y que tengan mucha suerte. Juan David Perea. Anótenlo. Anótenlo, no.